Mira, este tipo de conversación uno no lo va a escuchar en los medios tradicionales, ni va a leer a un periodista que se dedique a este tipo de investigación. No, no lo vamos a escuchar. Por eso yo todos los días doy gracias de que existen este tipo de plataformas. Y que hay gente que sin ningún compromiso, pues, dice, dice las cosas. Miren, lo de Farid Raful. Ya se ha comprobado, se comproba ya. Farid Raful responde a los intereses exforáneos. Igual que nuestro presidente Luis Abinader, que está obligado a responder. Está obligado por toda la información que se maneja en su contra. Y tenemos a un presidente que prácticamente está gobernando bajo el chantaje. Ahora, con lo de Farid Raful y la manifestación que se dio en el Palacio Nacional de una agrupación que se denomina Reconocido, una agrupación conformada por nacionales haitianos de origen, perdón, dominicanos de origen haitiano, que fueron al Palacio Nacional a protestar, ¿no? Sobre el asunto de la ley de esa migratoria, que, bueno. Y con un lema muy fuerte para el presidente, donde ellos dicen, si nosotros no somos dominicanos, pues, Luis Abinader tampoco. Haciendo referencia a los orígenes libaneses del presidente de la república. Sin entrar en las consideraciones que tienen que ver con el trato a los haitianos en cuanto a la ley de migración, porque no vamos a entrar ahí. Es algo bastante extenso. Lo que yo sí quiero traer es que el anterior ministro de Interior de Policía, Chubasque, en varias ocasiones se negó a dar el permiso de este tipo de manifestaciones específicamente a los haitianos. Yo recuerdo que el año pasado, cuando se dio, cuando el asunto de Haití, de las pantillas, empezaron, la comunidad internacional empezó a promocionar la necesidad de una intervención en Haití, y que el gobierno dominicano también, inmediatamente se expresó, pero que sí, ¿no? Bueno, que es un tema que uno podría ver si diplomáticamente eso convenía a nuestro país, estar también abogando de que, ven, sí, vengan, intervengan a nuestro país vecino aquí con la fortaleza de frontera que tenemos nosotros. Pero, ven, el presidente se pronunció a favor de que sí, de que era necesaria la intervención, fue a los Estados Unidos a pedir eso, ustedes todos recordarán. Entonces, la comunidad de dominicanos de origen haitianos que están aquí se organizaron y pidieron un permiso a Interior y Policía, cuando eso estaba Chub, para hacer una manifestación, ya la habían organizado en otros países, pidiendo eso mismo, ¿no? Diciendo, bueno, queremos unir la fuerza con la petición de la comunidad internacional y que coincidimos también con el deseo del presidente de la República Dominicana, que, pidiendo esa intervención en Haití para ver si se solucionaba el asunto de las pandillas, ¿no? Pues, Chubasquia le dijo que no. Le dijo, no, señor, no lo pueden hacer. Y lo hizo en base a una ley. Hay una ley que, y él dijo, ay, mira, aquí está la ley que prohíbe a los extranjeros hacer concentraciones que vayan en detrimento al orden público. Obviamente, eso era interpretativo, lo de en detrimento al orden público, porque lo que este grupo de personas, lo que estaba manifestando, era poder que le den permiso en un lugar específico para concentrarse yo allí, poner sus letreros y todas esas cosas. que, por cierto, eso lo vimos aquí con los venezolanos cuando, con la protesta de las elecciones, se reunieron en varios sitios, ¿verdad?, a hacer sus reclamos. También, incluso, lo vimos con personas que se reunieron a protestar sobre la acción de Hamas sobre Israel, aquella vez, ¿te acuerdas, no?, y a orar por el pueblo de Israel y todo eso. Pero a los haitianos Chulio dijo, no, amigo, no. También, en el año 21, también, nuevamente, los haitianos, en esa oportunidad, le pidieron también un permiso al interior de policía para hacer una manifestación protesta, igual como la que hicieron ahora, recientemente, que era protestando sobre la ley de inmigración, que pesa sobre los haitianos. Igualmente, Chulio dijo, no, eso no, para, no. La ley dice que no, y no, y no van. Ahora, cambian al ministro de interior de policía y ponen a Farideh Raful. Y, increíblemente, Farideh Raful le da permiso a este grupo de ciudadanos haitianos para que no solamente protesten, se reúnan en un sitio a gritar sus consignias, ¿no?, sino que le permite llegar frente al Palacio Nacional. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y, vamos a ver, si tú tienes todos estos cuatro años al ministro de interior de policía negándole ese asunto a los haitianos, y de repente cambian al interior de policía, y ya los haitianos tienen ahí, y llamando a Binader, o sea, diciéndole, usted no es dominicano, si nosotros no, usted tampoco es dominicano. Entonces, señores, todo esto, sabemos la línea ideológica de Farideh Raful que coincide con la famosa agenda esa 2030 de las Naciones Unidas que han querido implementar aquí desde muchos ámbitos, desde la educación, y después echan para atrás, pero después vuelven y recuerden, en el Ministerio de, en el Ministerio Público, como también Miriam Germán responde a esa agenda y llega al punto de ordenarle a sus empleados de que tienen que incluir el lenguaje, valga la redundancia, inclusivo. Es decir, no. Entonces, habría que ver, porque esto, esta acción de estos haitianos llegando al Palacio Nacional, nos obliga a nosotros a revisar todo el acontecimiento que ha pasado con Farideh Raful y el presidente de la República. Porque el presidente de la República claramente desconsideró a Farideh Raful. Farideh Raful que venía como una, irrumpiendo, como una promesa de liderazgo ya a alto nivel, es decir, una figura presidenciable desde su diputación, desde ese discurso que aportó al triunfo del partido de gobierno actual, gana la senaduría, tiene una afinidad con esta agenda 2030, los Estados Unidos, evidentemente, a ese tipo de líderes le ponen el ojo. Inmediatamente le pone el ojo, ¿no? Entonces, pasó que Luis Abinader vimos cómo desconsideró a Farideh, por todos los medios, la desconsideró, para al final darle este puesto de interior y policía. Y nosotros aquí analizamos, a través de las fuentes que nos llegaron, que fue una papa caliente que el presidente de la República le tiró a Farideh Raful. Y que Farideh Raful no tuvo más que aceptarlo, porque si no, se quedaba totalmente del tren gubernamental. Pero esta sesión de ahora, lo que nos puede indicar es que ese nombramiento de Farideh Raful vino desde esas mismas personas que tienen a nuestro presidente, haciendo políticas públicas en todos los sentidos, bajo un esquema de chantaje. Uno puede pensar que Farideh Raful está puesta ahí por los Estados Unidos. Porque interior y policía es quien maneja el asunto este de las exportaciones. Claro, migración depende de él. Sí, de la frontera también, de dar este tipo de permiso. Porque, señores, es que no tiene ningún sentido que cuatro años el gobierno de Luis Abinader no permitiera eso. Y de repente cambian y aquí todos sabemos que ningún ministro toma decisiones por su mutuo propio, y menos un asunto tan delicado como ese. Eso tiene que tener la autorización del presidente de la República. Claro. Ahora, lo que los asesores del presidente de la República pudieran estar pensando es, bueno, mira, vamos a buscarle el lado positivo a esto. Tenemos a una Farideh Raful que está atendiendo intereses internacionales, lo cual nosotros tenemos entonces que tratar de administrar eso. Si los haitianos llegan al palacio a protestar y a decir que tú no eres dominicano si tú no lo reconoces a ellos, bien, Farideh cumple con la línea, ¿no? Muchos pudieran pensar que eso afecta la imagen del presidente, pero que el presidente está tratando de jugar entre dos aguas. El presidente está tratando de cumplir las órdenes que le mandan de allá arriba con el tema haitiano, pero también está tratando de mantener una imagen aquí a los nacionalistas dominicanos de que él está tratando con mano dura el tema haitiano. Entonces, los asesores le pueden estar diciendo, bueno, está bien, que vayan al palacio. Aparte, no se pueden negar. Pero, ¿qué es la imagen que queda de eso? De que los haitianos están inconformes con las políticas que está tomando el presidente Luis Abinader. Y la muestra de que llegan al palacio a protestarle directamente y a decirle lo que le dicen. Pues, entonces, eso hace que la imagen del presidente Luis Abinader para, no solamente por los nacionalistas, sino ya gran parte del país que está viendo que el tema haitiano, sí, realmente es una amenaza. Entonces, ven al presidente de la República, ah, mira, no, él no es un aliado de los haitianos. Él lo está combatiendo. Mira cómo los haitianos van y se atreven, los haitianos, a llegar hasta allí y decirle lo que le dijeron. Pero lo que me queda a mí de esto es que, aparentemente, el padrino de París de Raful es más poderoso que el presidente de la República. Definitivamente es el padrino más poderoso. Yo estoy muy de acuerdo con eso que tú analizas y cómo lo enfocas, es porque definitivamente Luis Abinader es como el representante de un gobernador de colonia, porque ni siquiera gobernador de colonia. Es el representante máximo del gobernador de colonia, como el empleado del gobernador de colonia, que es Estados Unidos, y nosotros somos su colonia. El tema es que no es solamente que Luis Abinader, y lo quiero analizar por ahí, desmarcándome un poquito de Farideh Raful, porque también hay que ver la cosa macro. Luis Abinader, como bien analiza el profesor J.C. Malón en un gran artículo en el listín diario que dice como que Abinader nos respeta símbolos patrios, se va desmarcando el gobierno, inclusive en su comunicación y en lo que importa, los símbolos. El logo de presidencia, por ejemplo, se desmarca totalmente de República Dominicana y parece más algo como la Casa Blanca de los Estados Unidos, para que usted vea. Y es una muestra de un desmonte de la identidad nacional. Yo los invito a que analicen, lean cuidadosamente ese artículo del profesor J.C. Malón, que escribe muy bien y clarísimo, con contundencia, con profundidad y claro. O sea, eso lo hace a la gente pesar, a la gente dura, a la gente buena. Entonces, ¿qué pasa, señores? Es que República Dominicana se hizo acreedora del pacto migratorio, Maracayo. El pacto migratorio aboga por lo siguiente en esencia. Se tomó primero como ejemplo a la Unión Europea y dice lo siguiente. Garantiza que todos los acuerdos migratorios entre la Unión Europea y terceros países estén condicionados a la defensa de los derechos de las personas que buscan protección. Y yo te digo, primero, Unión Europea, mira lo que han hecho con España. Por ejemplo, España está jodida a nivel de migración. España está jodidísima y la soberanía de España está vuelta un 8. Y miren qué pasa con República Dominicana. Ciudadanos que busquen protección. ¿Cómo está Haití ahora mismo? En un caos total. ¿Aplican entonces para las condiciones del pacto migratorio todos los haitianos que vengan a República Dominicana a buscar asilo? Claro que sí. Porque es un territorio en conflicto. Es un territorio en conflicto y hay que darle asilo inmediatamente. Y hay que documentarlos. Y hay que inscribirlos en nuestras escuelas. Y hay que asistirlos en nuestros hospitales. Entonces, República Dominicana se hizo ya desde el año pasado acreedora de ese pacto. Porque aunque es un documento no vinculante, si tú no te vinculas, sobre todo desde palabra y acción, tú empiezas a recibir desfinanciamiento o a dejar de recibir financiamientos para proyectos sociales. Banco Mundial te la pone difícil. Fondo Monetario Internacional te deja de prestar cuarto y te presiona todavía más para que pagues lo cuarto que debes. Entonces, claro que sí. Farideh es empleada de los Estados Unidos, no de Luis Abinader. Y Luis Abinader, por supuesto, es empleado de los Estados Unidos. Y está obligado a hacer lo que diga el jefe. Porque ya se le cayó la careta, Maracayo, del discursito ese de que yo soy soberanista. Es que miles de estudiantes dominicanos se quedaron fuera de las escuelas. Y eso no hay forma de justificarlo. Y el canalla del ministro de Educación lo que dice es, ah, ustedes nada más se fijan en el estudiante haitiano. Pero, coño, y escúsenme el inglés, señores, se quedaron fuera dominicanos. Y el 80% de la matrícula haitiana, bueno, la matrícula haitiana inscrita en las escuelas, eso es lo que quería decir, lo formule mal, aumentó en un 80% en los últimos 3, 4 años, tan solo en los últimos 4, 5 años, algo así. Ha aumentado un 80% la matrícula de estudiantes haitianos en nuestro país. Es que no se soporta más. Ya esa careta que usted tiene ya se le cayó. Y la gente se está quejando de eso. Y no solamente en foros como estos, es que se ve en el día a día. Es que se ve en esa manifestación. Es un desmonte de nuestra soberanía. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo a decidir quiénes van a ser nuestros migrantes, a decidir quiénes pueden colaborar con nosotros a ser un mejor país, y quiénes, y quiénes no nos conviene. ¿Por qué lo hace Canadá? A Canadá llega todo el mundo. A Canadá no llega todo el mundo, y más del 70% de su territorio está vacío, Maracayo. ¿Lo puede poblar? ¿Puede poblar esos territorios vacíos? ¿Cualquier ciudadano? No. No. Y se sublima. Porque hay haitianos que sí, que lo hacen. Hay ciudadanos haitianos que lo hacen. Pero se sublima. Gran parte del ciudadano haitiano a la identidad dominicana, o a los dominicanos, a la cultura dominicana. Se sublima. Como sí lo hacen los dominicanos cuando van a otro país. Lo hacen. Yo creo que eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Está bien claro para quién está trabajando Farideh y para quién está trabajando el presidente Luis Abinader. Mira, te voy a decir algo. La situación está a este punto. Al punto de que... Oye, y es duro, ¿no? Al punto de que el individuo que presenta unas aspiraciones a presidente de este país de entrada ya es un sinvergüenza. De entrada. Tiene que ir convenciéndolo de que no lo es. Exactamente. Tiene que convenciéndolo de que no lo es. Sí. No es al revés. Tiene que convenciéndolo de que usted no es un sinvergüenza. Así están las cosas porque, miren, los Estados Unidos, gane quien gane ahora en las elecciones, la misión primordial es tratar de mantenerse como imperio. Como imperio. Para que la gente lo entienda mejor. Porque hay otra palabra de moda que es al final de lo mismo. De tratar de mantenerse como imperio. Un imperio que sabemos que está agonizando. Sabemos que está agonizando por el crecimiento de otros imperios. Vamos, por el crecimiento de los imperios que siempre han estado allí. Que han tenido recesos. Pero vuelven a través de la historia. Este imperio de los Estados Unidos es un imperio efímero. Efímero lo va a ser. Dicen muchos expertos, Maracayo, que es un hegemón más que imperio. Porque el imperio tiene condiciones civilizatorias que no tiene Estados Unidos. No es civilizatorio. Sí, pero para que la gente... Sí, para que la gente lo entienda. Está bien, te entiendes. Este imperio de los Estados Unidos va a ser el imperio más efímero que ha existido. Y es un novato. Un novato que no pudo durar nada. Entonces, van a tratar de hacer lo que sea. Y ya no van a disimular. Es que no están disimulando. Con nosotros, el patrio trasero de ellos, ellos no van a... Porque aquí tienen una amenaza grande. Allí tienen a China, Rusia, a los grandes veteranos de milenios. En el caso de China y de, imagínate, siglos en el caso de Rusia, siendo imperio y sabiendo cómo influir. Entonces, visitas como la de Blinker, a puerta cerrada, ya ellos no van a disimular. Nosotros tuvimos aquí y analizamos con un invitado lo de la ley esta. Miguel Estrella, con el doctor Miguel Estrella. Sí, lo de la cuenca del Caribe. Señores, ustedes leen ese proyecto de ley y no se puede ser más claro. Eso es la doctrina Monroe 2024. Y eso es un proyecto de ley que tiene años. Pero yo creo que eso es como del 2012. Que lo metieron ahí, pero en esa época todavía Estados Unidos, tú sabes. Pero es que lo desengavetaron porque es tan desesperado. Y quien lo reintrodujo es dominicano. Dominicano, claro. Dominicano. Estamos hablando de un proyecto de ley que es entregarle la soberanía total, o sea, ya por ley, ¿no? Porque aunque la tenemos ya bajo la mesa, comprometida, pero ya esto es por ley. Entregarle totalmente la soberanía a los Estados Unidos sin que los Estados Unidos pues tenga los efectos secundarios de y el gasto económico de la invasión. Exacto. De una invasión. De una invasión, de una ocupación o un mantenimiento como Puerto Rico, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, en Puerto Rico ellos son los dueños de Puerto Rico, pero ellos tienen que gastar. Tienen que gastar. Exactamente. El puertorriqueño se da el lujo de trabajar si quiere. Pero lo mantienen. Pero en este caso, con esta ley de la cuenca del Caribe, con este proyecto de ley de la cuenca del Caribe, es todo para nosotros Estados Unidos y nada para ustedes. O sea, ustedes manténganse como ustedes puedan y obedezcan en todo en lo que nosotros digamos. Y esto no solamente para este país, sino para los demás países de la cuenca del Caribe. De la cuenca del Caribe. Y que los grandes países como por ejemplo Argentina, pues ya tienen a un aliado ahí prácticamente. Sí, sí, sí. Y como está de moda el asunto, tienen su esperanza los Estados Unidos en ese tipo de gobiernos que están surgiendo ahora de moda y que es liberal y toda esa mierda. Entonces, por eso es que vienen ya sin disimulo. Por eso es que le piden a Luis Abinadere lo del asunto del Ministerio Público Independiente. Es por eso también. Es decir, que necesitan controlar todo. Y el asunto de la ley que yo esa ley va a tener problema, pero la ley de la DNI va a tener problema, pero no es por nosotros los dominicanos, no. Es que los Estados Unidos si se encuentra que eso le hace ruido a ellos, Abinadere va a tener que echar para atrás esa vaina. Porque lo que sabemos muy bien es que Abinadere al verse de que tiene que entregar un ministerio público donde no lo tiene que entregar. Aunque se dice que él va en la plancha él va a decir al Consejo Nacional de la Magistratura elijan a este y uno pueda pensar bueno, pero ya es un hombre Abinadere. Pero es que inmediatamente ya ese hombre esté libre de que su puesto dependa de que Luis lo quite de un plumazo pues obviamente va a ser captado por la influencia de los Estados Unidos que sabe muy bien cómo influenciar. ¿No? Entonces posiblemente el presidente que venga o el propio Luis Abinadere no vaya a tener ese nivel de influencia en el ministerio público pero ahora lo vimos con Farid Raful que también puede perder influencia en el interior y policía. Entonces por eso es que él agarra entonces la ley del ADNI y se adelanta y la confecciona y le pone el asunto este que de las dos formas va a ser igual. De las dos formas del artículo ese es que puede el presidente de la república autorizar de que te allanen a ti y que te quiten información sin la autorización de un juez autorizarlo el juez es lo mismo. Exactamente autorizar le van a poner ah no que lo ah disculpen disculpen faltó que lo autorizara un juez y le ponen eso va a ser lo mismo porque ya tú lo has dicho aquí cuando el presidente de la república quería investigar a una persona que juez aquí sabiendo la permeabilidad o sea lo permeado que está el sistema judicial aquí claro no sabiendo que aquí no hay diferencia de poder legislativo ni ejecutivo es lo contrario el legislativo que es el poder principal está totalmente plegado a los designios del presidente de Turo porque esa ley de la DNI ese artículo que eliminarlo totalmente y esa facultad que la tenga solamente el ministerio público ah pero que el ministerio público el presidente no es que quizá tenga influencia pero va a ser quizá una influencia compartida no va a tener el total control entonces él se quiere como crear su propio ministerio público y por eso que yo te digo que bueno si los gringos eso le hace ruido pues quizá por esa vida le puedan echar para atrás eso al presidente de la república los dominicanos no vamos a poder porque ya se demostró la gente la gente no está en eso o sea nos metieron eso y fue un escándalo y el presidente lo mandó de revisión y que en una semana si ahora tenemos un año ya con la ley con la ley ahí si 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 no eso es un nadie 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 protesta nadie nada pero es sencillamente algo que si se opone Estados Unidos Maracayo es a la forma es a la forma porque recuerda que estas grandes naciones se han dado cuenta que internet por ejemplo es un error en qué sentido se fue del control de ellos demasiada libertad demasiada libertad entonces como ellos pudieron instrumentalizar la primavera árabe estaba muy chulo verdad pero se han formado nuevas realidades geopolíticas geoeconómicas que han crecido como Rusia como China como bien decías que han reclamado su lugar de grandeza y entonces espérate ya es peligroso cuando alguien en República Dominicana diga voy a vamos a protestar en la misma plaza de la bandera contra esa 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 laxitud del gobierno con el tema de la identidad nacional esas protestas no convienen porque es contra el gobierno pero no solamente contra el gobierno es contra lo que lo que dicta la hegemonía de Estados Unidos que gobierna que son los promotores de esa agenda 2030 que tienen personas que hay que personificarlo para que nos quiten el aura de conspiradores hay George Soros ahí está Klaus Schwab que es el líder del foro económico mundial donde tienen asiento Luis Sabinader y Raquel Peña ellos forman parte de ahí son empresarios forman parte de ahí y son de los empresarios más importantes de este país o en el caso de Raquel Peña representa a los empresarios más importantes de este país y Abinader es el definitivamente primer empresario que está en la en la primera en la primera el primer mandatario del estado que es empresario pero formalmente digo ¿no? empresario y que representa ese grupo de poder formalmente entonces la cosa la cosa no está fácil señores el lono no está para galleticas y esa ley 1-24 definitivamente va a buscar toda la forma de mantenerla ya sea de forma clara o vedada la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en el gran santo domingo por WING TVO en el canal 503 eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 o 9 de la noche y también nos vemos en una amplia red de canales del Cibao Central ¡Suscríbete al canal!